De los 7 a los 12 años, fui diagnosticado con esquizoprenia paranoide. En principio, los diagnósticos divagaban en simples especulaciones. Mis días estaban llenos de voces e imágenes molestas. Era un sonámbulo de 8 años que prefería estar en silencio y dibujar para sobrevivir. Seguía dietas estrictas de pastillas de todos los colores e iba más a especialistas y hospitales que al mismo colegio. Esta parte no me molestaba, pero no era exactamente la vida normal de un niño. Me tocaba cambiar tardes de juegos por estar conectado a una máquina con cables en mi cabeza. Un día, mi abuela, creyente de espíritus enviados de Dios, decide llevarme a donde José Gregorio Hernández, San Gregorio. Un médico venezolano que está muerto. Estas visitas se volvieron fascinantes. Era un mundo lleno de magia que me tranquilizaba. Habían rituales con fuego, cambio de voz en quien me atendía y agujas que nunca sentí. Este misticismo de la situación me agradaba. Seguía un tratamiento bastante particular y mi diagnóstico iba desapareciendo lentamente. Hoy, diez años después de mi última recaída, pienso con extraña alegría en las imágenes que vi antes de ser libre. Estaba frente a un aro de fuego, supuse que tenía que atravesarlo y cuando decidí cruzar no alcancé a tocar el suelo en el otro lado. Desperté llorando. Estaba en un cuarto blanco, vestido de blanco, acostado en sábanas blancas y oliendo alcohol con un delicado recipiente lleno de agujas al lado de la cama. No veía a nadie, pero una voz a lo lejos me decía La operación terminó, es hora de ir. La operación terminó, es hora de ir.